Bueno, avanza la campaña presidencial este jueves. La reunión entre Evelin y Maté y Andrés Alamán no fue calificada como una señal de unidad para la alianza. Hasta ahora estamos justamente con el generalísimo de la campaña de la bandera oficialista, el ex-ministro Joaquín Lavín. Gracias por acompañarnos. Hola, Mónica. Hola, Daniel. ¿Cómo estás? A ver, hoy día Jorge Watt dijo que se iba a repetir el plato y que iba a votar por Michelle Bachelet. No se pregunta, asociación de bancos, Jorge Watt, una figura relevante. ¿Usted cree que los grandes empresarios están con Bachelet? No, yo creo que el Chile hoy día es un Chile distinto, Mónica, al que era, no sé, hace 20, 25 años en que la política estaba muy relacionada con estratos sociales o socioeconómicos. Hoy día hay votantes Bachelet en todos los estratos sociales y obviamente también hay votantes Evelin en todos los estratos sociales. Entonces, no me extraña eso. Lo que sí de distinto tiene esta elección en mi juicio es que hay una elección en que hay dos liderazgos femeninos. Entonces, eso nunca se había dado, que las dos coaliciones estuvieran a cargo de una mujer. Y Chile va a tener que elegir, bueno, cuál de las dos mujeres es la mejor para liderar el Chile en el año 2014. Antes de eso, pero esto como que rompe o no un poco los esquemas que normalmente se dice, bueno, a los empresarios les gusta que gane la candidata de la centro derecha o el candidato a la centro derecha y la otra gente está con la izquierda o la centro izquierda. O sea, el hecho de que un empresario de ese nivel, por más que sea reconocido como cercano a la ECE, diga eso, rompe un poco los esquemas o no? Esos esquemas están rotos desde hace tiempo. O sea, recordemos, por ejemplo, que hubo una frase famosa en la época en que Ricardo Lago era presidente, que en una, no me acuerdo si era una enade o algo así, en Nance Somerville, que era el presidente de los empresarios, dijo a los empresarios, aman, no me acuerdo si esa fue la palabra, pero no me acuerdo la frase exacta, aman a Ricardo Lago. Entonces, ahora, Evelyn también, como ministra del Trabajo, fue fuerte en fiscalizar abusos empresariales en materia laboral, fue fuerte en materia de los turnos de los trabajadores, toda la ley de protección de las nanas. Entonces, siento que hoy día esto es bastante transversal. Uno no puede decir todos los empresarios están aquí o están allá, o todos los sectores populares están aquí o allá. Esto está dividido y es propio de un país más moderno. Desde la campaña de Michelle Bachelet se ha hablado, y la propia Bachelet lo ha dicho en estos términos, que esta es una decisión no entre dos mujeres, sino entre una que representa la continuidad, Evelyn Matei, y otra que representa el cambio, Michelle Bachelet. ¿Ustedes también lo ven así? ¿Ven que Matei es la candidata de la continuidad y Bachelet del cambio? No, para nada. O sea, primero, yendo a lo que decíamos antes, yo creo que es una decisión entre dos mujeres, efectivamente. O sea, uno puede decir, es 100% probabilidad que la Constitución de la Presidenta de Chile va a ser mujer. No me cae ninguna duda. Bueno, hay otros candidatos también. No me cae ninguna duda. Entonces, el punto es cuál mujer. ¿Qué significa una candidata mujer? Yo creo que los valores que representa a la mujer son cercanía, empatía, protección, ponerse los zapatos del otro. Eso significa mujer, candidata mujer. Pero yo siento que el Chile hoy día, y la propia Michelle Bachelet lo dijo en una entrevista hace unas semanas atrás, que el Chile del 2014 es más difícil de gobernar, tiene desafíos más complejos que el Chile que eligió a ella el 2005. Entonces, yo creo que la primera decisión es, ¿cuál mujer? Y creo que la respuesta, por lo menos que yo doy, es, se necesita una mujer, pero una mujer de carácter. Una mujer que tome decisiones. Y creo que hay una diferencia entre Evelyn y Michelle. Voy a dar un solo ejemplo. El Transantiago. Michelle Bachelet dijo, tiempo después que ella tenía la intuición de que el Transantiago era mano. Pero, sin embargo, sus asesores, el ministro de Hacienda, otros le dijeron, mire, ya hemos gastado mucha plata, ¿sabes qué? Hagámoslo. Y ella decidió hacerlo. Yo creo que con Evelyn, si Evelyn está convencido de que una política pública es mala, convencida, ni mil asesores le van a convencer de que es buena. Pero para terminar, riéndote a la respuesta tuya, Daniel. O sea, primero, ¿qué tipo de mujer? Yo siento que una mujer con fuerza, con carácter. Chile está subiendo el último tramo a la ruta del desarrollo y necesita una persona al mando con un volante firme. Pero lo segundo es que yo creo que esto no es cambio o continuidad. Es pasado o futuro. Ese es el punto de fondo. ¿Por qué no es cambio o continuidad? Primero porque Michelle Bachelet dice, bueno, entonces, claro, cambio o continuidad. ¿Quién es el cambio? Ella dice, Michelle Bachelet, yo represento el cambio. Es una broma eso. ¿Por qué es una broma? Primero porque ella ya fue presidenta. Entonces, ella se está repitiendo el plato. Por lo tanto, repetirse el plato nunca puede ser el cambio. Ella ya fue presidenta. Más aún, ellos estuvieron 20 años en el gobierno. Entonces, lo que yo siento es, más que continuidad o cambio, la decisión es pasado. O sea, ¿volvemos a quien ya fue presidenta o damos un nuevo salto al futuro? Y eso es Evelyn Matei. Me parece interesante ese tema, pero para cerrar el anterior. Usted decía que la gran diferencia es que Evelyn Matei toma sus propias decisiones, aunque sus asesores le digan lo contrario, si ella está convencida de algo y que una política pública es buena, la va a aplicar. Pero, por ejemplo, ella como senadora presentó un proyecto de aborto terapéutico. Entendemos que ella, por lo tanto, cree que es una buena política pública. Y cuando se le pregunta como candidata presidencial si eso lo va a implementar también, si es presidenta, dice, no, es que ahora soy candidata y no me mando sola. ¿Cómo se entiende eso con la descripción que usted hace de su liderazgo? Lo que ella dijo en el fondo es, bueno, yo tengo ciertas posiciones y las tiene y evidentemente Evelyn va más allá de la derecha o tradicionalmente se entiende por las concepciones de derecha. Ahora, ella siente que es parte de un equipo y de alguna forma quiere liderar y respetar las decisiones de ese equipo. Pero yo me refiero a lo siguiente, Daniel, que es que Michelle Bachelet no es buena tomando decisiones. Yo di el ejemplo del Transantiago, pero uno podría dar también el ejemplo de lo que ocurrió esa noche en la UNEMI, en que a alguien, uno le decía, ah, ve, va a haber tsunami, no va a haber tsunami, y finalmente no se tomó una decisión. O, no sé, saquemos o no el ejército, mira, hay saqueos por todos lados, bueno, 48 horas antes de tomar la decisión. Entonces, ella tiene muchas cualidades, muchas, muchas cualidades. Y yo lo veo hoy día porque veo las encuestas y veo como la gente la valora, su empatía, su cercanía, su afán protector. Pero tiene una debilidad grande, que es que no es buena tomando decisiones. Y creo que esa es una diferencia grande. O sea, si tú al final le preguntas a la gente, a ver, una mujer, pero una mujer con carácter, esa es mucho más Evelyn que Michelle. Ahora, 40 años del golpe van a estar muy cercanos a la campaña, o sea, van a estar cruzando la campaña, muy cercanos además a la elección. Para ustedes como alianza, ¿es bueno o es malo que el debate tenga un peso importante el tema de la dictadura, las violaciones de los derechos humanos? ¿Los complica o no? Yo creo que obviamente que llevar el debate, vuelvo al eje anterior, pasado versus futuro. Yo creo que va a haber una tendencia de parte del equipo que rodea a Michelle Bachelet a tratar de llevar el debate al pasado. A ver, hace 40 años, en el momento del golpe militar, ustedes estaban allá o ustedes estaban acá. Pero la verdad es que, según preguntas, si eso va a ser determinante en la elección, yo no lo creo. Es como si, no sé, en la Alemania de la época del 90, todavía se hubiera estado hablando de quiénes estaban en la Segunda Guerra Mundial, al lado de quién, o sea, y además siento lo siguiente, creo que en el caso de Evelyn hay una cosa muy clara. Primero, a veces se trata de hablar esto de las dos hijas de generales, pero en realidad Evelyn, y Michelle también, digamos, pero Evelyn no es la hija de, ella es Evelyn Matei. Sí, pero es alguien que votó por el sí, en esos distintos de Satián Piñera. Pero además decir que en el caso de su papá, del general Matei, él tuvo un rol muy importante en la vuelta a la democracia, que fue el reconocimiento del triunfo del no la noche del 5 de octubre. Lo entiendo, pero así como no tendría por qué perjudicarla, lo que su papá tampoco tendría por qué beneficiarla, el hecho que haya sido alguien relevante en el tema de reconocer, por ejemplo, el triunfo del no. Ni para bien ni para nada. Pero ella en sí es alguien que votó por el sí, y no solo votó, sino que hizo campaña por el sí. Por eso le pregunto, a alguien que está de acuerdo con que se prolongue una dictadura por ocho años más, si no le puede, por algo me imagino que es del comando de Bachelet, usted dice que van a tratar de centrar ahí el debate. O sea, si no le complica ese punto. Mira, francamente, Mónica, yo creo que va a haber muchos programas de televisión sobre el tema, 40 años, son 40 años, esa es una realidad que va a estar en la campaña, y por tanto nosotros no la podemos negar ni dejar de enfrentar. Va a estar ahí. Pero si tú me preguntas si la decisión de los chilenos va a estar muy influida por lo que pasó en el año 73, mi respuesta yo creo definitiva es no. En lo personal, yo también voté por el sí, también fui candidato presidencial, no sé, casi, o sea, quiero ser, 48% de los votos, eso fue ya hace más de 10 años atrás, con mayor razón estamos dejando atrás eso. Entonces, por eso creo que la decisión es pasado o futuro. Y creo que el tema futuro va a terminar, creo que ahí Evelyn tiene una ventaja. Porque ella puede, o sea, en el fondo el Chile nuevo, el Chile que viene, el Chile del futuro, es el Chile en que, sin perder el ritmo de crecimiento económico, de creación de empleo, de aumento de sueldo, tengamos mucho más inclusión social. Y por eso Evelyn habla de este cambio de paradigma, de dejar de pensar que Chile a lo mejor puede ser Estados Unidos. No, ni tampoco Francia o España, ni menos Venezuela, pero la Evelyn habla de los países nórdicos, de Suecia, de Noruega, de Finlandia, como los referentes a los cuales tiene que mirar Chile, que son países que crecen mucho, que dan mucho empleo, pero que al mismo tiempo tienen bastante más equidad que la sociedad chilena de hoy. Señor Nadine, y en ese punto precisamente, cuando una candidata de centro derecha pone ejemplos que son ejemplos de países básicamente socialdemócratas que se han construido en torno a los estados de bienestar, ¿hay un cambio ideológico que está haciendo la centro derecha en Chile o es solamente algo de campaña? Porque evidentemente ese no es el modelo de desarrollo que siguió ni que ha defendido tradicionalmente la centro derecha en Chile, ni el de Suecia, ni el de Finlandia, ni el de los países nórdicos. Yo creo que hay que reconocer que Evelyn Matei va más allá que lo que ha sido el pensamiento tradicional de la centro derecha en eso, y más aún, lo que yo le escucho a ella es como que uno de los temas centrales de su programa, ese programa va a ser dado a conocer en alrededor de tres semanas más, ya que el próximo fin de semana va a tener las primeras ideas, pero para ella uno de los puntos centrales es lo que ella llama dignificar lo público. O sea, en el fondo decir, mira, Chile hoy día efectivamente es un país muy distinto, mucho más moderno, pero lo público se ha ido quedando atrás. La gente a lo mejor tiene en su casa televisor de plasma, no sé, tiene el consumo, pero si tú vas a un consultorio sigue siendo poco digna la atención, si tú tomas transporte público, especialmente en Santiago, es pésimo el servicio, los espacios públicos, entonces en el fondo uno de los puntos para ella centrales es que lo público no tiene por qué ser peor que lo privado, y hay una dignificación de lo público. Y para ser consistente con ese discurso, no es lógico que para eso, para tener un mejor servicio público, es necesario tener también más recursos, y de hecho, de nuevo, el ejemplo de países como Suecia, Noruega, Finlandia, son países donde se pagan altos impuestos también para tener esas prestaciones. En ese sentido, el programa de Matei va a incluir una reforma tributaria que permita efectivamente tener más ingresos por medio de impuestos para cumplir con esa visión. No hay dogma sobre eso, Daniel. Lo que sí, Eberlin, ha sido muy claro en decir, bueno, no vamos a poner la carreta delante de los bueyes. O sea, vamos a ver primero, esto de dignificar la salud pública, por ejemplo. Consultorios de excelencia. A ver, en toda la gira al norte, yo la acompañé en algunos de estos días, todo el mundo, no sé, que haya médicos especialistas en los consultorios. Esa es una cosa que Chile llora porque haya eso. Médicos especialistas en los consultorios. Evidentemente, eso tiene un costo, porque probablemente va a haber que pasar de preparar 800 especialistas al año a preparar 2.000 especialistas al año y mandarlos a regiones. Y probablemente, así como hay esta beca de vocación de profesor que tú estudias gratis, pedagogías y vas a los colegios municipales o particulares subvencionados, va a haber que hacer algo así en medicina. Entonces, obviamente que este programa que ella va a presentar tiene un costo también. Entonces, lo que ella ha dicho es, primero veamos esto y después veamos las formas de financiamiento. Forma de financiamiento número uno es que crezca la economía, porque ahí se recauda mucho, resignaciones de gasto y no hay dogma sobre el tema tributario. Antes de que votemos, me imagino que vamos a saber si dentro de las propuestas de Eberi Matei está una reforma tributaria, porque es uno de los puntos que los votantes evalúan al momento de decidir a quién le dan su sufragio. Me imagino que ya teniendo lo que quiera hacer, vamos a saber si pretende ser una reforma tributaria o no. Y además, ¿cuál va a ser? Me imagino. ¿Cuál va a ser? Porque obviamente hay reformas y reformas. Vuelve el tiempo, se nos está acabando, pero no vimos con la cara llena de risa Andrés a la mano. Usted dice que no importa, que lo importante es que fue, que se reunieron. Pero el que vemos diciendo que esto fue un tongo, un show, que nadie les cree, que no había ni cariño, ni lealtad, ni confianza, es a Manuel José Osandón. ¿Cuál es su impresión sobre la estrategia también de comportamiento, e incluso electoral? ¿Qué está siguiendo con esto, Manuel José Osandón? Es difícil de entender. Porque realmente, a ver, en el caso de Andrés Lamán, yo creo que fue importante lo de ayer. Porque Andrés Lamán representa, fue el candidato a la Revolución Nacional en la primaria, estuvo muy cerca, sacó 400.000 votos. Entonces, creo que, más allá de que él dijera, bueno, voy a estar con él y Matei, voy a hacer campaña con él y Matei, era importante que se produjera ese reencuentro, esa reunión, y que se le entregara este programa. Ojalá con Manuel José Osandón pudiera pasar lo mismo. Ahora, no sé, en su caso es muy distinto. Él dice yo, voto por él y Matei, estoy con él y Matei, pero quiero juntarme en privado, algo así leí, quiero juntarme en privado primero. Pero, mira, puede ser, puede ser, a mí me encantaría que en las próximas actividades que hiciéramos en Santiago Oriente, el otro día hubo una actividad en la Florida, ayer, en una sala cuna, nosotros invitamos a todos los candidatos. Él no llegó. Ojalá, ojalá... ¿Usted cree que Manuel José Osandón se está equivocando y que pierde votos al no apoyar a Benímatei, públicamente? Mi respuesta es sincera, obviamente que pierde votos. Creo que está siguiendo una estrategia equivocada. Si él es candidato de la alianza, creo que está haciendo todo lo posible o perder la elección. Y la última cosa para cerrar. Evelyn Matei, ¿es más competitiva de lo que podrían haber sido Pablo Longueira y Andrés Alamán? Bueno, yo fui también el jefe de campaña de Pablo Longueira y lamento mucho lo que a él le pasó. Me imagino porque no te han entregado a los candidatos viendo la despegación. Pero, si tengo que ser así, franqueza absoluta, Evelyn Matei es más competitiva. Más competitiva porque ella, por lo que representa, va más allá de las fronteras de la alianza. Y además, este es un documento que a lo mejor alguno no lo va a considerar tan válido, pero es importante porque es mujer. Y va de igual a igual con Michele. Joaquín Lavín, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros en resumen ejecutivo de CNN Chile. Gracias a ustedes. Nos despedimos. Ya viene Matilde Burgos con Noticias Express. Sí, y a las 9 de la noche, Cable a Tierra. ¿De qué se trata, Mónica? De Egipto. No alcanzamos a estar con la contingencia de Siria porque está muy caliente todavía y hay procesos que hay que observar un poquito más con un poquito más de tiempo. Pero Egipto es súper importante lo que está pasando todavía en crisis y repercute directamente además de Siria. Así que no se... Y a las 10 de la noche, CNNPlan. Nos vemos. Chao. 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 Chao.